Y muy buenas chicas y chicos como están y sean bienvenidos a El Piro Ractor, tu canal de dinosaurios y kaijus de Argentina para todo el mundo. Miren por fin lo conseguí, conseguí al King Kong Booklet de Godzilla vs Kong anticipándonos al hype por el estreno de The New Empire, la nueva película de Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Ya hicimos unboxing del Godzilla, epa se movió la cámara perdón, ya hicimos unboxing del Godzilla de su Fubi que estuvo buenísimo y tuvo nada más y nada menos que 2000 visitas, muchas gracias y ahora hacemos el unboxing de King Kong, el unboxing de Kong lo conseguimos. No saben todo lo que recorrí, todos los bazares chinos que visité en Once Pasteur pero por fin lo encontré, miren lo que es. Les hago un zoom de 2.0 y los invito a que te suscribas al canal del Piro Ractor para seguir creciendo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte cuando subimos un nuevo video. Miren lo que es el King Kong, el Kong de su Fubi de plástico de vinilo, tamaño mediano, del Monsterverse, ya en Godzilla le pone en vez de ponerle Kong porque es el mismo packaging para los dos. Está realmente muy bonito y tiene su propio blister y tiene su hacha, tiene el hacha de King Kong, por Dios, madre mía. Le hacemos un zoom de 1.0, miren, Godzilla vs Kong, ya en Godzilla y ya en Kong, tamaño mediano. Está muy bonito, así que estuve esperando, sí, estuve esperando creo que dos, o lo compré hace dos días, estuve esperándose dos días por abrirlo para sacarlo de su blister y poder ver qué tan bonito es, así que vamos a hacer el unboxing ya mismo. Vamos a sacarlo, vamos a retirarlo de acá, vamos a ver, vamos a ahí cortar esto, oh, por fin puedo sacarlo, a ver, a ver, a ver King Kong. King Kong de su Fubi, a ver, y bueno, vamos a poner a King Kong a un costadito que se pare, el blister lo podemos sacar, se lo podemos dejar, yo no sé cómo lo voy a guardar para coleccionar, ahí. Y después lo saco, después lo veré, y vamos a sacar de su blister de plástico el hacha, el hacha de King Kong, tiene un poquito de cinta, vamos a sacarlo. Y el hacha, no te puedo creer, está buenardísimo, oh por Dios. Ahora sí, vamos a verlo en primer plano, miren lo que es el King Kong de su Fubi, de plástico de vinilo. Miren, tiene articulación en la cintura, tenemos articulación en los brazos, y tenemos articulación en el otro brazo, pero no tenemos articulación en las muñecas, no tenemos articulación en la muñeca, y en la cabeza tampoco tenemos articulación. Es bastante sencillo y básico, pero yo me mateo buscando este King Kong de su Fubi, pero por todos lados. Está realmente muy, muy bonito, me gusta. Me gusta el tamaño porque va a estar acorde a Godzilla. Vamos a hacerle un zoom de 2.0 para que lo puedan ver bien. Lo que más me gusta de este King Kong es que el rostro está bien bonito, bien pintado, los ojos están bien pintados. Es un buglec chino, importado, lo conseguí en Argentina, en Buenos Aires, Capital Federal, en los bazares chinos, de 11 por las calles Pasteur. Buscando, buscando, lo encontré, así como encontré el Godzilla de su Fubi, también encontré el Godzilla de su Fubi vinilo. Es el Kong de las películas porque tiene sus tres cicatrices en el pecho, tiene acá los pectorales negros marcados, con las tres líneas en color plateado. El rostro pintado de color negro, la boca, la lengua pintada de rojo, los dientes blancos, tiene colmillitos, tiene colmillitos, se pueden sentir al tacto. Los párpados en la nariz, todo de negro sombreado. Las pupilas de color naranja, los ojos de color naranja, la pupila de color negro. Y el resto de su piel, pintado de un solo color, pensé que iba a estar un poco más texturizado, pintado de color marroncito. Realmente muy bueno. Este, digamos, es una versión buglec de la versión de 15 centímetros de Playmates, que sacó para la película Godzilla vs. Kong. Está la versión de 15 centímetros, que trae articulación de mariposa en los hombros, creo que en las piernas y en la cabeza. Y este, bueno, viene más sencillo, obviamente. Está realmente bonito. Está bonito, está bonito. Me gusta que tenga articulación en la cintura, eso me parece muy atractivo. Que tenga articulación 360 grados. Está muy bonito. Pero lo que más me llama la atención es su poderosa hacha. Vamos a hacerle un zoom de 2.0 al hacha. Está buena, está pintada con el mismo color. Esto es una de las espinas dorsales de un Godzilla, o algo parecido. Pintado del mismo color celeste, fluorescente, del Godzilla Sofubi, que lo tenemos acá también. Y el hacha de plastiquito, con su hueso. No está pintado al hueso ni nada por el estilo. Uy, esto no me lo esperaba. Del otro lado, es plano. Es como que, no sé si por la máquina o por algo, no pudieron terminar, digamos, el relieve correctamente. La forma del hacha, pero terminó con este relieve plano. Debe ser de la máquina que lo fabrica. Pero bueno, no está mal, no está mal. Si lo ponemos en pose, seguramente no se nota. Así que vamos a colocarle al King Kong. Vamos a colocarle su hacha. Vamos a ver, su hachita. Ah, con el hacha es otra cosa. Está realmente muy bueno. King Kong. No me sale imitar a King Kong. King Kong. Está muy bueno. Y creo que ahora tenemos que hacer el dueto. El dueto final. Ya que tenemos a Godzilla y a King Kong juntos. Tenemos que traer al Godzilla de su Fubi. El Godzilla de su Fubi. Que lo guardamos así, en su cajita, en su packaging. Lo vamos a sacar de la cola. Ahora vamos a ver si están en correcto tamaño. Vamos a compararlos juntos. Vamos a ver si están en tamaño. Están perfectamente en tamaño. Están muy bien. Y creo que quedan perfectos para una batalla. A ver, a ver. Sí, están re bien de tamaño. Están justo a escala. Ahora vamos a medir si miden 15 centímetros. Los de Playmates miden 15 centímetros. Y los que salieron ahora nuevos, lanzados, importados, mejor dicho, por Vulcanita, por Cafaro Hermanos. También miden 15 centímetros. Vamos a ver. Vamos a ponerlos acá. Y yo voy a traer mi centímetro. Acá tengo mi centímetro. Vamos a ver si miden 14. Vamos a ponerlo. Acá serían 15. Vamos a ver cuánto mide King Kong. King Kong nos mide desde la patita hasta la cabeza. Exactamente 15,5 centímetros. 15,5 centímetros. Está re bien. Está re bien King Kong. Igual que el de Playmates. Eso está bueno. Y el Godzilla me mide hasta la cabeza también 15,6 centímetros. Genial. Muy bueno. Muy buena onda. Así que ahora podemos hacer una batalla. Yo le voy a sacar la chita porque es como que molesta un poco. Pero podemos jugar. Si lo compran y lo consiguen, pueden jugar. Los pueden conseguir recuerdo. En Argentina, en Buenos Aires, en 11, Calles Pasteur pueden encontrar estos Godzilla. Este, les recuerdo, me salió creo que 6.000 pesos el Godzilla de Sofubi. El King Kong me salió más caro. Me salió 10.000. 200, algo así, un poco más caro. Así que, bueno, no lo dudé porque yo quería tener el dúo. El dúo que eran del mismo fabricante. Del mismo material de plástico Sofubi. Así que están realmente muy buenos. La batalla final entre King Kong. Muy bueno. Por fin poder hacer la batalla entre King Kong, entre Kong y Godzilla. Oye, oye. ¿Qué te pasa, man? ¿Por qué me pegas? Es que se supone que las películas así tenemos que pelear. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ahora te voy a mordar. Toma, te rayé el pecho. Están realmente muy, pero muy buenos. Godzilla y Kong, por fin lo tenemos. Y yo me pregunto, ahora que se estrena la nueva película, El Nuevo Imperio, The New Empire. ¿Se viene el crossover más grande del multiverso del MonsterVerse? En la película me pregunto, ¿qué buglets chinos llegarán a la Argentina? ¿O qué buglets se harán? Y quiero verlos, por favor, porque estoy muy ansioso de ver los buglets chinos. Por amor a Dios. Vamos a ponerle su hacha a King Kong. Vamos a ponerle el hacha en Kong. Así que estoy contento de que por fin lo tengo. Ahí está, completito. Con su hacha. Evitando los ataques. Los ataques de Godzilla. ¡Toma, toma, toma! ¡Dinosaurio malo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Que no soy un dinosaurio! ¡Soy un monstruo mutante! ¡Toma, toma, 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 toma! Muy bonito. Así que ya tenemos a Godzilla y a King Kong. Y tengo una pequeña sorpresa para mostrarles. Porque el día que fui a hacer la cacería de este King Kong. Que lo busqué por cielo y tierra. Y alguien me pasó el dato del bazar correcto de Pasteur. No me acuerdo ahora en qué bazar era. Porque son todos parecidos. Lo encontré. Estaba arriba en una estantería. Yo no lo había visto. Y encontré cuando salí en otro bazar argentino. ¿Quieren ver lo que encontré? Se va a venir otro video. Esperen un segundito, por favor. Miren lo que encontré. Si encontré a King Kong. Encontré... ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¡Jesus Christ! Encontré un King Kong de Sofubi. También de plástico y vinilo. ¡De 12 pulgadas! Este me salió a 10 mil pesos. Lo encontré en un bazar argentino. Y no me pude resistir y lo llevé. Así que se viene review. Porque no trajo caja. Se viene review de este Kong. Está muy bueno. Lo quieren ver en un video. Lo van a ver en el video review. Así que vamos a hacerlo también. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Yo también me quedé sin palabras. Después de encontrar a este semejante King Kong. Por Dios. Voy a acomodarlo. Un segundito, por favor. Ahí estamos. Y bueno, la pregunta que me hago ahora. Es si lo puedo guardar como guardar Godzilla. En su blister original. En su packaging original. Como dice mi novia. Le mando un saludo a Paula. Trae este blister. Donde se podía... Estaba el hacha. El King Kong de espalda. Pero... Únicamente se me ocurre si lo pego con silicona. Con una pistolita de silicona. Podría quedar perfecto. Se me ocurre eso. Y si no la figura. Así no más. Bueno. Así no más la figura. Queda en pose. En una mesita. En una biblioteca. En un... En un... En una vitrina. Se puede poner. Como King Kong Buckleg. Y queda perfecto. En su... En su cajita. No está mal. Creo que se puede guardar en su cajita. El Kong. Eso está bueno. Y el Godzilla. Como les dije. Si lo compran. Le pueden hacer. Un pequeño orificio. Al costado. Y le meten la cola. Y ahí pueden tenerlo. A los dos. La verdad que está así. Es una buena idea. No es mala idea. Tenerlos. A los dos. De esta forma. Guardados. Así que... Bueno. Hemos completado la colección. De Godzilla. Godzilla y King Kong. De estos buclex. De esos Fubi. De tamaño de 15 centímetros. Están realmente muy buenos. Son económicos. Accesibles. Y quedan muy bien. En tu colección. Espero que te haya gustado. El unboxing del día de hoy. Soy el Piro Ractor. Soy Víctor Cajal. Y podés seguirme. En mi Instagram. Oficial. Que es. Arroba. Víctor Cajal. Podés unirte a mi grupo de Whatsapp. Donde subí un montón de fotos. De Godzilla. King Kong. Y voy a seguir subiendo más. Si querés ver las que subí. Podés encontrarlas en Instagram. Y te invito nuevamente. A que te suscribas al canal del Piro Ractor. Para que sigamos creciendo. Y ojalá que este video también tenga bonitas visitas. Recuerden. Obviamente. Que voy a continuar con los unboxings de dinosaurios. Del gran libro de los dinosaurios de Clarín. De National Geographic. Obviamente. Pero esta semana. Como que compré varias cositas de Godzilla King Kong. Así que voy a hacer esos unboxings. Y continuamos con la programación habitual de este canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye.